Rambiutita Oz, Amiga Oz, Señora Es, Boluda Oz Vamos a tirar el sorteo este, seguro que nos toca los 300 CP Uh, que raro, esa tarjeta, lo más difícil me tocó, que suerte tengo Vamos al armamento, no, mentira Tengo 100 de 100, mañana voy a jugar un poquito más porque miren En la tarea quedé 4 de 5 en la semana, ven, consigue la posición oro Quedé 4 de 5 y quiero tener esta Razorback, ¿vale? Así que mañana voy a jugar, pero ahora para todos nosotros, para todos nosotros Los que estamos acá, pertenecemos acá, vamos a abrir este sobre Este, esta semana tengo todos los videos subidos pero no publicados de la temporada anterior Pero bueno, eso es cosa para otro tema Marcamos como le he ido Le gané este puesto Bueno, y este gesto MVP No, una chotada, pero bueno Continuando Vamos a eliminarlos Vamos a la armamento Inventario Empezamos por este Temporada 7 8, temporada 9 Estamos en la temporada 9 Creo que hice 6, 7, 8 fin de semana de la temporada anterior Vuelvo a repetir Están subidos pero no publicados Los publicaremos Pero vamos a confirmar Continuamos Tranquilo, siempre tranquilo Confirmar Type 25 La Type 25 Bueno Holger 26 Holger 26 Perfecto Cordite o Cordite Perfecto La Maddox Perfecto Máximo Una por Honga Pero bueno Es lo que hay Tenemos 90 de caja plateada 39 de caja dorada Vamos a ahorrarlo Vamos a ahorrarlo Así que nos vemos El próximo Fin de semana Y les voy a mostrar La Razorback La Razorback Esta Se las voy a mostrar Mañana Mañana la vamos a sacar Así que el fin de semana Muestro la Razorback Y Y abrimos cofres Como siempre Así que nos vemos En the next video Bienvenidos Y 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